va a ser el 8%, hace cuatro años pensamos que era el 17%, pero no más, ¿por qué? porque hoy en día tenemos la nueva tecnología, el georadar de penetración y de acuerdo al georadar de penetración, lo que tenemos aquí en Tutihuacán es el 8%, lo que está descubierto y de acuerdo al georadar de penetración, aquí en Tutihuacán tenemos 174 pirámides todas estas pirámides están alrededor enterradas, lo más importante es la luna, el sol y la pirámide de Quetzalcóatl esta ciudad fue fundada 150 a.C. a 750 d.C. por lo tanto duró 900 años y no sabemos nada de este lugar porque para el tiempo que llegaron los mexicas aquí o los aztecas Tutihuacán tenía 600 años de estar abandonado, por eso no sabemos qué idioma hablaban, se los dijo Leto no sabemos cómo eran las personas de aquí, porque se los quemaban, no sabemos cómo eran los esclavos porque hacían los quemados con esclavos, no sabemos el verdadero nombre del lugar, no sabemos a quién era de Carapel pero no era nada, 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 no era nada el nombre, este Tihuacán fue puesto por los aztecas o los mexicas, que su idioma era el náhuatl entonces, cualquier topón, es decir, nombre del lugar, náhuatl, que termina en Can o Co significa lugar de, ¿cómo? Xochimilco, Xochiflor, Co, lugar de las flores Coyoacán, Coyote, Coyote, Cán, era de Coyotes, Teotihuacán, Teo Dios, Tihuaca el hombre se convierte y Can, lugar donde los hombres se convierten en dioses, pero ya les dije, no sabemos nada de este lugar les voy a tomar una foto del grupo, porque luego mi jefe dice que no trajo, a ver